Buenos días para quienes se conectan desde América Latina, buenas tardes para quienes lo hacen desde Europa. Antes de dar inicio al evento, queremos contarles que la actividad durará dos horas, que está siendo grabada, y les pedimos por favor a quienes están participando renombrarse en caso de que lo consideren necesario para identificarse correctamente. También les contamos que en el chat, el chat estará abierto para preguntas, comentarios a las panelistas que tendremos a continuación. Estará abierto entonces durante las dos horas que durará la jornada. Les damos la bienvenida al evento La Democracia Paritaria en la Agenda de las Políticas Públicas de Argentina y la Región. Este evento es organizado por el Programa de la Unión Europea para la Cohesión Social en América Latina, Eurosocial Más, junto con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el Ministerio del Interior y la Honorable Cámara de Diputados de la Nación de Argentina, y se está llevando a cabo en el marco de las sesiones que conmemoran el 8 de marzo el Día Internacional por los Derechos de las Mujeres. Esta jornada tiene como objetivo presentar los avances y los desafíos de la democracia paritaria en Argentina y América Latina, las acciones que viene apoyando el área de políticas de igualdad de género de Eurosocial Más en el país. El evento contará con tres bloques, como lo estamos viendo en pantalla. Un primer bloque de apertura por parte de las autoridades, miembro de las instituciones que organizan esta actividad. Un segundo bloque denominado Desafíos de la Democracia de Género en Argentina, desde los tres poderes del Estado y los apoyos de Eurosocial Más. Y un tercer bloque, Desafíos de la Democracia Paritaria en Argentina y América Latina desde la perspectiva de diversos sectores. A continuación daremos inicio entonces al panel de apertura. En esta sesión de apertura están las autoridades de las instituciones que organizamos el evento. Vamos a contar con Ana Pérez, coordinadora del área de políticas de igualdad de género del programa Eurosocial Más, Edurne Cárdenas, directora general de relaciones institucionales del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de Argentina y Od Mayo Coliche, embajadora de la Unión Europea en Argentina. Le vamos a dar la palabra para que inicie el evento a Ana Pérez, como les decía, coordinadora del área de políticas de igualdad de género del programa Eurosocial Más. Les cuento entonces que Ana Pérez es socióloga, es argentina, casualmente es argentina, tiene un máster en género y desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid y un máster en evaluación de políticas públicas. Actualmente es coordinadora del área de políticas de igualdad de género del programa de la Unión Europea Eurosocial Más. A través de su experiencia profesional de más de 15 años se ha desempeñado en el campo de la integración de la perspectiva de género en políticas públicas nacionales en proyectos de cooperación internacional y evaluación. Ha formado parte de observatorios de salud de las mujeres a niveles nacionales y locales, con una fuerte vinculación entre experiencias europeas y latinoamericanas. Y ha colaborado particularmente con organizaciones y redes de mujeres, tanto en América del Sur como en Centroamérica, con el Fondo Centroamericano de Mujeres. Adelante Ana. Muy buenos días, gracias Leticia por pasarme la voz y por esta presentación. Muchas gracias. Buenas tardes también a quienes estamos del lado europeo. Evidentemente es un honor, para mí es un placer estar presente en este seminario, dando impulso a la agenda de las mujeres en materia de paridad y autonomía política en general. Quiero agradecer muy especialmente a la señora Odmaio Colich, embajadora de la Unión Europea en Argentina, y por supuesto a nuestra gran aliada Victoria Chuzani de la Delegación de la Unión Europea, por todo su apoyo, constante compromiso, constante con los derechos de las mujeres y su acompañamiento en cada una de las acciones del programa Eurosocial. El programa de la Unión Europea, como decía Leticia, es el programa para la cohesión social en América Latina. Llevamos más de 15 años de trayectoria en la región y particularmente desde el área de la cual hablo en esta instancia, desde el área de políticas de igualdad de género, trabajamos en particular con cuatro líneas temáticas que se relacionan con las autonomías y la transversalidad, la autonomía física, económica y política, quien nos convoca hoy en este encuentro o apertura, diría más bien yo, de una relación con mirada hacia el futuro. Este evento lo denominamos la democracia paritaria en la agenda de las políticas públicas de Argentina y la región, como parte de un proceso de trabajo conjunto con la delegación de la Unión Europea, con el programa Eurosocial, por supuesto, y diversos ministerios que han participado en lo que el programa llama espacios de diálogo Mesas-País. Pero también estamos hoy hablando de paridad porque existe, más allá de la Mesa-País, que explicaré en dos oraciones breves, porque existe un contexto favorable y una creciente demanda y reacción de movimientos feministas de la región, así como de organismos internacionales, que impulsan el paradigma de la democracia paritaria y han colocado en la agenda pública la necesidad de avanzar en la generación de estados, sociedades, democracias más justas, inclusivas e igualitarias, por lo tanto, en la cohesión social también. Como mencionaba antes, en estos espacios de diálogo que llamamos Mesas-País, en Argentina se realizó el último en el mes de julio del año pasado. En esa instancia, Eurosocial recibió la demanda de apoyo para fortalecer las políticas que promueven la paridad de género en muy diversas instituciones del Estado, para esto fue un hecho inédito de alguna manera para el programa y para nosotras como área en particular de políticas de género, porque es verdad que normalmente recibimos más demandas en las otras autonomías, y particularmente ha sido inédito también porque ha sido coordinado con el organismo rector de las políticas de género en el país, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. En esta Mesa-País recibimos las demandas de apoyo técnico, especialmente el Ministerio del Interior, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y el Ministerio Público Fiscal. No voy a entrar en detalle porque eso es lo que viene a continuación en el primer bloque y en la articulación de alguna de estas demandas. Sin embargo, quiero agradecer a todas estas instituciones por vincularnos a este proceso democratizador en el país y que Eurosocial, como programa también regional y programa de Europa, pretenderá vincular acciones que estamos llevando a cabo actualmente en otros países, así como aprendizajes de experiencias previas. Hemos trabajado, por ejemplo, en Bolivia con el Tribunal Supremo Electoral para la estructuración de un observatorio de paridad democrática. Hace un tiempo también en Brasil, con un acompañamiento a la Secretaría Nacional de Políticas para las Mujeres. Actualmente, por ir concretizando, en Perú el programa está acompañando la Oficina Nacional de Procesos Electorales y muy particularmente en Chile, que vive su momento histórico, realmente estamos apoyando el proceso constituyente con perspectiva de género a través del intercambio de experiencias biregionales y de diálogos. Finalmente, a nivel regional, estamos apoyando el diseño y consolidación del Observatorio Regional sobre Democracia Paritaria y Violencia Política, con la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, en alianza con el Instituto Interamericano de Desarrollo Urbano, con el Centro de la Asesoría y Promoción Electoral CAPEL y ONU Mujeres. Por cerrar, reitero mi agradecimiento a las instituciones impulsoras de estas acciones y un gran agradecimiento también a los equipos por el esfuerzo en la organización de este encuentro y especialmente a nuestras expertas Leticia Benedet, Alfonso Martínez, Verónica Pérez y Beatriz Llanos, que son quienes han hecho también posible esto y el comienzo de una relación consolidada. Las dejo, no quiero robar más tiempo y que aprovechemos todas realmente de este intercambio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana, por tus palabras en la apertura y, bueno, y tus agradecimientos. A continuación, vamos a darle la palabra a Edurne Cárdenas, Directora General de Relaciones Institucionales del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Contarles que Edurne Cárdenas está a cargo de la Dirección General de Relaciones Institucionales del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la República Argentina. Es abogada con estudios de posgrado en género y derechos humanos. Con anterioridad, trabajó en el Centro de Estudios Leales y Sociales, donde estuvo a cargo de la coordinación del trabajo en género y en el equipo de trabajo internacional y ha sido consultora de organizaciones como CLADEN, IPAS, IPPFWH, entre otras organizaciones. Adelante, Edurne, con tus palabras de apertura. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es realmente un placer y es un honor compartir este espacio de apertura con colegas y con personas con las que venimos trabajando este año y luego realmente creo que los dos paneles que siguen van a ser muy, muy valiosos por la calidad de quienes se exponen, además de que tengo algunas amigas en esos paneles, personas a las que admiro mucho, Vicky, Mariela Laboceta, realmente creo que es un encuentro de muy, muy alto nivel. Para nosotras desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad era muy importante participar en este espacio. Agradecemos el trabajo coordinado y el trabajo compartido que venimos haciendo con Eurosocial, por supuesto con la Unión Europea. Y desde el Ministerio estamos convencidas de que la participación efectiva de las mujeres y las diversidades en la vida pública es una meta fundamental para asegurar la igualdad sustantiva entre los géneros y la materialización en el ejercicio de los derechos. Y en este sentido, digamos, nosotras tenemos un marco que está dado, diríamos, desde Beijing en el 95, pero después nuestra región en las diversas ediciones de la Conferencia Regional de la Mujer ha ido generando un marco bien robusto en este sentido. Y por eso quisiera remarcar el consenso de Quito de 2007, donde nuestros países de nuestra región hemos acordado pautas concretas para el diseño de medidas positivas de cara a asegurar la igualdad en el ejercicio del poder a través de la paridad en todos los poderes y niveles de los estados, así como también en todos los ámbitos de decisión, incluido el mercado y las familias. Y traigo a colación, digamos, este compromiso del año 2007, porque creo que es un paraguas y creo que es un marco para pensar lo que queremos discutir en este encuentro, ¿no? Solo comentarles que una cosa que surge también de ese consenso del 2007, que a la par de que hablábamos de esto, nuestra región acordó adoptar medidas de corresponsabilidad para la vida familiar y laboral que se apliquen por igual a las mujeres y a los varones. Me parece que es importante, digamos, remarcar la idea de compartir las responsabilidades familiares de manera equitativa y superar los estereotipos de género como una condición para la participación política de las mujeres en toda su diversidad. Y por qué traigo a colación esto, ¿no? Me parece que una de las cuestiones con las que venimos trabajando con Euro Social es justamente en la política de cuidados, y tiene que ver con esto. Nuestro ministerio es un ministerio, creo que de las instituciones es la más nueva, fue creada en diciembre de 2019, y en 2020 pusimos en marcha un ministerio, una estructura, y pusimos en marcha junto con el Ministerio del Interior, con la querida Vicky, que está acá a la Mesa Federal de Trabajo por la Paridad de Género y contra la Violencia Política, con los partidos políticos nacionales, en los que participaron representantes de más de 30 partidos políticos. Me parece que eso es muy importante, y una de las cuestiones era discutir para garantizar el efectivo cumplimiento de la ley de paridad que existe en nuestro país. Además, en nuestro ministerio trabajamos con los distintos gobiernos provinciales para promover la discusión y elaboración de leyes de paridad a nivel subnacional, y esto, lo que les decía, una de nuestras, digamos, puntas de lanzo, uno de nuestros temas principales de trabajo es impulsar una reforma integral del sistema de cuidados que favorezca una distribución social más justa y equitativa de ese trabajo, ¿no? Y, como les decía, creemos que tiene que ver y es parte de esta discusión. Desde el Ministerio celebramos este encuentro, creemos que este encuentro y otros encuentros nos tienen que servir para seguir discutiendo, porque creemos que es preciso seguir trabajando para generar las condiciones estructurales, pero también las condiciones formales, las formales y las estructurales, para garantizar una efectiva participación en todos los ámbitos. Cuando hablamos de la paridad en la democracia, es en todos los ámbitos, en los ámbitos ejecutivos, y también pensemos en los ámbitos más reticentes, que los que han sido los menos permeables a las políticas paritarias, los poderes judiciales, los gobiernos locales, las empresas, los sindicatos. Esa es nuestra apuesta, ese es nuestro desafío y espero que en estas dos horas que nos quedan por delante podamos escuchar y podamos debatir para sacar mejores ideas y seguir pensando y trabajando en este sentido. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, querida Edurne, por tus palabras de apertura. A continuación, le vamos a dar la palabra a la embajadora de la Unión Europea en Argentina, Od Mayo Colich, contarles que la señora Od Mayo Colich se graduó en la Universidad de Lille en 1994, realizando parte de su currículum en las universidades de Reino Unido y Alemania. Adicionalmente, tiene un título de posgrado en Derecho Económico Internacional y Comunitaria, y obtuvo una maestría en Ciencias Políticas Europeas del Colegio de Europa en Brujas, Bélgica. Tras trabajar en una consultora de asuntos públicos europeos, estableció la oficina de Bruselas de una compañía francesa líder en comunicación corporativa. Se integró a la Comisión Europea en el 2001, donde ha trabajado en relaciones europeas y latinoamericanas por 10 años, incluyendo 4 años en Venezuela, donde ejerció el cargo de jefa de la sección política, comercial y de prensa entre el 2007 y el 2011. Entre el 2011 y 2013 se desempeñó en el Departamento de Recursos Humanos, de la sede del Servicio Europeo de Acción Exterior en Bruselas. Entre 2013 y 2017 fue embajadora de la Unión Europea en Venezuela, y desde junio de 2017 es embajadora de la Unión Europea en Argentina. Adelante, embajadora, con sus palabras. Muchas gracias, Leticia Benedet, por esta introducción. Un placer estar con ustedes hoy y con muchas amigas. Y bueno, acabas de terminar una larga descripción de mi trayectoria, diciendo que estoy acá desde 2017 y desde 2017 muy comprometida con el trabajo en conjunto en la igualdad entre hombres y mujeres, en la igualdad de género en la Argentina, a la par con nuestro trabajo en Europa, porque todavía estamos lejos también en Europa, de lograr esta famosa igualdad de género. Así que nos nutrimos mutualmente, y seguramente desde Europa nos nutrimos de ese empuje muy grande que tiene la sociedad civil argentina en esos temas, que nos impresiona y con lo cual realmente nos da energía para hacer siempre más. Quiero retomar las amables palabras de Ana Pérez y Edurne Cárdenas sobre el programa Egrosocial, que es un programa con lo cual estamos trabajando desde hace mucho tiempo, un programa que creamos en el 2005 en el contexto de la asociación estratégica entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, y que siempre ha sido una aproximación, diría, cultural entre nuestras dos regiones, porque sabemos que entre Europa y América Latina hay muchos vínculos, obviamente son históricos, son culturales, son de idioma, y lo que siempre nos pareció es que el modelo que intentamos tener en Europa es un modelo que también seduce a América Latina, que es un modelo social, de cohesión social, donde intentamos no dejar nadie atrás. No es que es siempre fácil, lo sabemos, y ahora, desde hace ya algunos años, pero en este contexto del programa, por la evolución de lo que tenemos como concepto de una sociedad cohesionada, también una sociedad cohesionada es una sociedad que tiene una igualdad de género. Y ahora tenemos también la hoja de ruta de los ODS, obviamente, para hacerlo. Así que desde la Unión Europea intentamos trabajar dentro de nuestras fronteras, pero también afuera, para lograr estos famosos Objetivos del Desarrollo Sostenible, y nos enfocamos, como muchos alrededor del mundo, en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, eso se tradujo en nuestro compromiso con el programa Spotlight, el programa global con Naciones Unidas, en muchos países, entre los cuales Argentina, porque Argentina se está haciendo muchísimo en este campo, y esperamos lograr resultados, ¿no?, porque hacemos mucho y a veces nos cuesta ver que no necesariamente vemos resultados concretos, pero es un trabajo de largo plazo que no hay que bajar los brazos. La violencia de género está vinculada con otras problemáticas, como la falta de autonomía económica. Eso también lo trabajamos en Argentina con el programa Ganar Ganar, que es el empoderamiento económico de la mujer, como se puede insertar más en el contexto del trabajo, y también a través del programa Oro Social, lo estaba citando hoy donde creo, de los cuidados que permiten, las políticas de cuidado que permiten a las mujeres, nuevamente, avanzar en su propia vida. Y, más importante, la otra escala, que es la participación política de la mujer, que estamos hablando hoy, y me felicito muchísimo de que hemos podido acordar, a través del programa Oro Social, que haya un trabajo sobre esto. Porque, como lo decía antes, estamos lejos en Europa también, necesitamos hablar de esta temática, ¿no? Tenemos apenas 30% de mujeres parlamentarias en Europa. Eso no puede ser. Tenemos que cambiar. Y el trabajo que se va a hacer a través del programa Oro Social me parece fundamental y espero muchas idas y vueltas también en esto. La participación política de la mujer tiene muchísimos aspectos y las personas que lo van a hablar seguramente los van a tocar. algo que me parece realmente de hoy en día que a mí me llama mucho la atención es ver las estadísticas que tenemos ahora del número de mujeres que están siendo acosadas online cuando hacen política. Ya sabemos que las mujeres están sometidas a más acoso online que los hombres, lo que hace que algunas niñas, adolescentes, se retiren de las redes sociales o si no, no se retiran y pueden causar realmente problemas importantes en sus personalidades, en su desarrollo. Pero mujeres que van en política ya era difícil antes, antes de las redes sociales, iba a decir antes de internet, ya era algo difícil, pero ahora es que la libertad de expresión y de decir cualquier cosa a una mujer que está tomando la palabra, diciendo lo que cree, son terribles. Y es uno de los aspectos, aparte de todas las medidas que tenemos que tomar en materia de cuotas, en materia de alentar, en materia de formar a las mujeres a la participación política, creo que este tema ciber es bastante clave. Pues no soy una de las ponentes en este encuentro, así que no voy a desarrollar más las ideas porque seguramente tienen mucho más conocimiento las que van a intervenir, pero espero justamente que ese intercambio sea la ocasión para avanzar en medidas concretas y agradezco a las colegas y los colegas del Programa Eurosocial, las colegas de los ministerios que están presentes, gracias por asociarnos y estoy de acuerdo con Ana Pérez, Victoria Giussani, que es miembro de la delegación de la Unión Europea, es muy comprometida y casi me puedo retirar de esto, de este encuentro, porque yo sé que ella lo va a seguir con mucha atención. Muchas gracias, Leticia Benedetti. Muchísimas gracias, señora embajadora, por sus palabras y poner sobre la mesa temas tan tan importantes que nos preocupa en este momento con relación a la igualdad de género. Hemos hecho la apertura, entonces, del evento, escuchado a las distintas autoridades y ahora vamos a dar inicio al primer bloque con las panelistas y le paso la palabra a mi colega Jimena Bolán y Castilla, quien es directora del Observatorio de Género y Equidad Parlamentaria de la Dirección General de Igualdad de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación de Argentina y va a tener el gusto de moderar este siguiente bloque. Buenos días, gracias, Leticia. Bueno, como ella introducía, vamos a seguir con el segundo panel que se titula Desafíos de la Democracia de Género en Argentina desde los poderes del Estado, teniendo en cuenta los apoyos de Eurosocial Más. Hoy vamos a contar con la participación de Victoria Tesoriero, que es subsecretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior de nuestro país, de Argentina, con Gisela Manero, que es directora general de Igualdad de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación también de nuestro país, y con Mariela Laboceta, que es fiscal federal a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres del Ministerio Público Fiscal de la Nación Argentina. En este panel cada expositora nos va a brindar un panorama de las líneas de acción que se están trabajando en sus instituciones para avanzar hacia una democracia en la que todas las personas nos sintamos y estemos efectivamente representadas. También darán cuenta del trabajo en conjunto con Eurosocial Más. Vamos a comenzar entonces sin más el panel con la participación de Victoria Tesoriero. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, máster en Ciencia Política y da ESUN-SAM, es doctoranda en Ciencias Sociales en la UBA también, activista feminista y actualmente, como ya la he presentado, Subsecretaría de Asuntos Políticos. Victoria, te damos la palabra. Bueno, buenos días a todas y a todos y a todes. Quiero agradecer especialmente esta invitación a esta actividad. Es muy importante para nosotras el trabajo en conjunto con Eurosocial y con la Honorable Cámara de Diputados. La verdad que estamos muy contentas con este proyecto. También saludar a todas las compañeras del panel anterior, actual panel con quien hemos compartido otros ámbitos. Como dijo Edurne, ya somos conocidas desde hace muchos años. Bueno, nosotras, como dije, es la primera vez por parte del Ministerio del Interior que se aborda la agenda de la paridad. Hoy la paridad es política de Estado para nuestro gobierno, así que es muy importante señalarlo. Argentina tiene una trayectoria de participación de las mujeres muy importante. ahí está la presentación. En 1910 se realiza el primer Congreso Feminista en nuestro país. En el 47 se funda el Partido Peronista Femenino, una experiencia única en el mundo por ser un partido político integrado 100% por mujeres. Bueno, son otro ejemplo de participación y de lucha por supuesto las abuelas y las madres y las abuelas de Plaza de Mayo que se enfrentaron a la dictadura más terrible. En la década de los 80 también las mujeres militaron mucho sobre el tema de la agenda frente al ajuste con la Liga de Amas de Casa del País y la organización en torno al aumento del costo de vida. En el 86 se realiza el primer Encuentro Nacional de Mujeres. En la década del 90 surgen las mujeres piqueteras, las mujeres que se pusieron al frente de los cortes de calle como nueva modalidad de protesta. Luego en el 2007 asume por primera vez una mujer electa que llega al poder por voto popular, Cristina formado de Kirchner y a partir del 2015 el reclamo de doña una menos también le da un giro a nuestra agenda y un nuevo posicionamiento en la agenda política y en la agenda pública. Pero bueno, todo este recorrido da cuenta de que las mujeres en Argentina siempre nos sentimos más cómodas en los movimientos sociales, en los espacios comunitarios, en los barrios y que la política institucional sigue siendo hoy un desafío muy importante para nuestra participación. En 2017 se sancionó la ley de paridad de género en ámbitos de representación política. Hoy, el año pasado, a pesar de la pandemia, muchas provincias avanzaron en legislaciones provinciales de paridad, en legislar el acceso paritario a los cargos provinciales, especialmente en el poder legislativo y hubo dos experiencias muy ricas que seguimos bien de cerca en el Ministerio del Interior, que fue la de la provincia de Santa Fe y la de la provincia de Entre Ríos, que lograron leyes de democracia paritaria que incluyen no solo la paridad en el poder legislativo, sino también en el ejecutivo, en el judicial, en los partidos políticos y en las asociaciones de profesionales. Así que, esas dos experiencias a nosotras nos dan la pauta de que ese es el camino a seguir hacia una democracia paritaria. Ese es el desafío que tenemos, que tanto a nivel nacional como en las legislaturas provinciales podamos avanzar no solo en el poder legislativo, sino en todos los poderes, porque entendemos que la democracia va a ser más justa, más igualitaria, si nos incorpora por lo menos el 50%. La paridad para nosotras es nuestro piso, no es para nada nuestro techo, es el comienzo, es lo que nos corresponde, es nuestro derecho. Hoy las mujeres participamos masivamente en las organizaciones, masivamente en los movimientos sociales, masivamente en las universidades, en los sindicatos, en los partidos políticos, y sin embargo cuando vas subiendo de jerarquía nos vamos extinguiendo por distintos motivos. Hoy el Poder Ejecutivo Nacional tenemos 4 de 20 ministerios, bueno, creo que acabamos de perder uno. En el Poder Ejecutivo Provincial 2 de 24 provincias son gobernadas por mujeres, en el Poder Ejecutivo Municipal hay solo 258 de alrededor de 2.200 municipios conducidos por mujeres. En el Congreso de la Nación tenemos un 41% de mujeres diputados y un 40% en Senado, son números bastante altos y tenemos que decir que también la implementación de la paridad por primera vez en 2019 fue muy importante y dio un salto en la participación. Luego, en las, bueno, como dije, en las provincias solo 2 son gobernadas por mujeres, es decir, el Ejecutivo es nuestro gran desafío y solo el 14% de gobiernos locales son, tienen intendentas mujeres. A nivel de las concejalas estamos bastante bien, creo que es en donde mejor estamos, ahí está el gráfico según provincia si vemos que en las provincias donde no se ha aplicado todavía la paridad o donde no se ha logrado la paridad como Tierra del Fuego, Tucumán, bueno, Jujuy que todavía no se aplicó por primera vez, son, nos cuesta más llegar a un mayor número de concejalas. Luego, bueno, el gobierno de Alberto Fernández llega a un récord histórico de participación de mujeres en altos cargos con un promedio del 37%, es bastante alto, pero bueno, todavía no es la mitad que al menos nos corresponde. En el Poder Judicial vemos que pasa lo mismo, en los tratos más bajos de las jerarquías tenemos mayor participación y a medida que vamos subiendo nos vamos extinguiendo, ministros, defensores y procuradores generales, solo 28% de mujeres. Así que, lo primero que nosotras quisimos hacer y el proyecto que presentamos a Eurosocial es justamente hacer un seguimiento de la participación política, tener un diagnóstico actualizado de manera permanente con respecto a la participación política en los tres poderes del Estado, así poder tener un diagnóstico adecuado y poder avanzar hacia recomendaciones, crear las condiciones para que las provincias avancen hacia leyes más amplias de paridad, bueno, estamos hoy en diálogo por supuesto con Corrientes con Tierra del Fuego y con Tucumán que todavía no han avanzado y son las únicas tres provincias que nos quedan para lograr la paridad en todo el territorio nacional al menos en el poder legislativo. Así que, bueno, nuestro objetivo es justamente con este observatorio que vamos a construir relevar los datos generar recomendaciones, generar eventos que puedan posicionar la agenda de la paridad a nivel público, mostrar que el Estado tiene mucha voluntad en que las mujeres avancemos en lugares de decisión y, bueno, hacer, por supuesto, algunos eventos de intercambio para ver, dialogar con otras experiencias en otros países que puedan enriquecernos y que por las cuales podamos avanzar y hacia una mejor calidad de la democracia. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, Victoria, muchísimas gracias. Ahora, la invito a mi compañera de trabajo, a Gisela Manero, que nos acompañe, que nos brinde sus palabras, pero primero la presento. Ella es directora general de Igualdad de la Cámara de Diputados de la Nación, es licenciada en Trabajo Social por la Universidad de Buenos Aires, feminista, tiene formación en género y asistencia en violencia de género. Es militante por los derechos de las mujeres y las diversidades. Gisela. Bueno, gracias, Jime. Buen día a todos, a todas y a todes. En primer lugar, queremos agradecer a la Dirección de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara de Diputados que hizo posible el nexo con Eurosocial, a Eurosocial, especialmente a Leticia, a quienes nos ha dado interés en la propuesta que nosotras hemos presentado y quienes han tenido esta maravillosa iniciativa de poder potenciar las dos áreas de hacer este trabajo interinstitucional que para nosotras es fascinante porque también pudimos conocer toda la trayectoria y el trabajo que vienen realizando nuestras compañeras desde el Ministerio del Interior y, por supuesto, a Jami y a Victoria también por desde el primer momento pensar que este trabajo en conjunto era posible. Para quienes no saben la Dirección General de Igualdad es una dirección que se creó el año pasado en marzo del 2020 en el ámbito de la Presidencia de la Honorable Cámara y venimos trabajando desde dos áreas desde el Observatorio de Género que hoy Jimena y Catalina están en esta presentación y desde la Dirección de Extensión Legislativa en poder transversalizar las políticas de género hacia el interior de toda la Cámara y de manera territorial en otros ámbitos de nuestro país. Actualmente en el Poder Legislativo como recién Vicky hacía referencia tenemos 108 bancas ocupadas por diputadas que representa alrededor del 42% este es un año electoral un año que nos presenta muchos desafíos hay 52 diputadas que terminan su mandato con lo cual es un enorme desafío poder cubrir estas 52 bancas más las 20 bancas restantes que faltan para poder llegar a esta democracia paritaria y a este piso como hacía referencia recién Victoria. Con este trabajo en conjunto que nosotras nos planteamos interinstitucionalmente con la Universidad Social y con el Ministerio del Interior buscamos conocer qué pasa al interior de los cuerpos legislativos tanto nacionales subnacionales como locales y nuestra línea de trabajo en primer lugar tiene que ver con generar un análisis de la situación de qué espacios ocupan las legisladoras dentro de la Cámara de Diputados qué comisiones se integran si tienen poder de decisión dentro de esas comisiones o que ocupan lugares en las metas de conducción si presiden los bloques cuál es el lugar que ocupan allí por eso el año pasado hacia marzo abril del 2020 presentamos un informe que se llama Hacia la Paridad en el que pudimos empezar a relevar estos datos está el informe a disposición por supuesto de quienes no lo hayan podido ver todavía y ahí empezamos a hacer un análisis de estos lugares que ocupan las legisladoras hacia el interior de la Cámara y pudimos ver que hay una reproducción de la división sexual del trabajo dentro de cada una de las comisiones y de las comisiones que ocupan por eso con las expertas de Eurosocial lo que nos proponemos es generar un sistema de indicadores donde este trabajo funcione como línea de base y podamos relevar y poner a disposición pública todos estos datos como el objetivo que tenemos dentro de la Cámara de Diputados es lograr relaciones igualitarias dentro de de la Cámara nosotras nos proponemos trabajar como les decía recién a nivel territorial en un programa que tiene que ver con perspectiva de género para legislar recién Victoria nos hacía como un reconto del rol de las concejalas que lugares que ocupan las concejalas en el territorio y nosotras nos propusimos trabajar en un programa de capacitación y sensibilización en género y diversidad sexual con todos los honorables consejos deliberantes del país que son quienes están bien cerca del territorio de los vecinos a las vecinas para poder generar políticas que incidan directamente en reducir estas brechas de desigualdad que nos encontramos en el territorio con lo cual este trabajo para nosotras es clave porque nos permite ver en los distintos niveles también qué lugar ocupamos las mujeres y las diversidades complementariamente esto estamos en un proceso de validación de una herramienta que tiene que ver con incorporar la perspectiva de género a la hora de la formulación de un proyecto y esto también lo estamos trabajando en los distintos niveles y nos permite también que sea un trabajo colaborativo un trabajo colaborativo entre las áreas de género y por supuesto quienes al interior de la cámara se ocupan de toda la tarea legislativa y en conjunto con diputadas y diputados también llevamos desde el observatorio de género adelante desde el año pasado una investigación que tiene que ver con buenas prácticas parlamentarias en los distintos parlamentos de América Latina y América del Sur en el que así lo que buscamos es poder recolectar estas buenas prácticas que se implementan en otros parlamentos para que puedan para que podamos aplicarla o podamos proponer recomendaciones en nuestro parlamento y poder lograr así por supuesto la perspectiva de género en todas las áreas también en este trabajo bastante arduo que venimos haciendo dentro de la cámara con las dos áreas con el observatorio con extensión empezamos a mirar qué pasa hacia el adentro de la planta trabajadora y allí el año pasado en este informe de paridad también pudimos rescatar que el 41% de las personas trabajadoras de la cámara son mujeres un porcentaje que coincide con ese porcentaje de diputadas y también empezamos a historizar cuál ha sido el rol de las mujeres dentro de la cámara empezar a historizar y pudimos darlo cuenta en el reciente 8 de marzo cuáles fueron las primeras mujeres que se incorporaron al trabajo legislativo es un trabajo sumamente rico encontramos de todos los legajos de personal una ardua tarea que lleva adelante mi compañera Jimena Bolán junto a otras compañeras que tiene que ver justamente con esto con empezar a conocer cuál es la historia de la participación de las mujeres dentro del trabajo legislativo y encontramos que hacia 1909 es el primer registro de la primera trabajadora que ingresa a la cámara de diputados en el área de telefonía y que a partir de allí se empiezan a suceder de a poco la incorporación de las mujeres y cómo cuando comienzan las diputadas a transitar el palacio legislativo se va aumentando este número de trabajadoras dentro de la cámara y también es un punto que estamos intercambiando con Eurosocial y que contamos con el apoyo de las expertas para poder llegar también a una democracia paritaria en lo que tiene que ver con la representación de las trabajadoras y trabajadores dentro de la cámara y para terminar quería resaltar dos políticas centrales que tenemos las áreas de género dentro de la cámara de diputados que tiene que ver una con la implementación de la ley Micaela con quien estuvimos trabajando arduamente el año pasado en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad para poder pensar un proyecto situado dentro de la cámara y darle la importancia y la trascendencia por supuesto que tiene la implementación de esta ley para lograr por supuesto ámbitos de trabajo libres de violencia y por último comentarles que a partir del 26 de agosto del año pasado se implementó en la cámara el programa de empleo desarrollo y formación de personas trans y ya llevamos más de 10 compañeres que se han incorporado a la cámara a trabajar es un programa que depende de la Dirección General de Recursos Humanos a través del Departamento de Géneros y Diversidad Sexual con lo cual estamos transitando dentro de la cámara de diputados una instancia maravillosa en el cual tenemos muchísimo por delante muchísimo para hacer con lo cual este trabajo en conjunto por supuesto que viene a sumar y venimos a compartir experiencias para poder llegar por supuesto como decía Vicky Reciana de la democracia paritaria en todos los ámbitos de nuestras vidas cotidianas así que muchas gracias gracias a todas y a todos por el espacio de hoy y bueno seguiremos trabajando en conjunto bueno Gise muchas gracias ahora y finalmente para cerrar este segundo panel les quiero presentar a Mariela La Boseta quien es fiscal federal titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal número 2 de Morón y de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres la UFEM del Ministerio Público Fiscal de la República Argentina ella es abogada recibida con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires en el año 2001 en la Especialidad de Derecho Penal y a la vez es especialista en Administración de Justicia por la Universidad de Buenos Aires y en Derecho Penal en el ámbito de la Universidad Torcuato de Itela Mariela si querés compartir con nosotros Hola buenos días gracias Jimena bueno una vez más gracias a Auro Social por la invitación por estar permanentemente en contacto y por todo el apoyo y un abrazo grande a todas las colegas a las amigas que veo por ahí y que recorremos y nos volvemos a encontrar siempre en los mismos espacios en los mismos puntos así que siempre es una alegría compartir bueno me toca abordar la temática de la democracia paritaria en el ámbito judicial nada poco en este momento para nuestro país donde la justicia está en el centro del debate público por una profunda crisis creo yo de legitimidad social en un montón de sentidos y me parece que hay que pensar la temática creo yo la temática de la democracia paritaria tiene al menos dos puntos de vista para observar a la hora de mirar los cambios profundos que necesita el sistema de justicia la primera tiene que ver por supuesto con el acceso de las mujeres a los cargos de magistratura esto estamos todavía bastante lejos en nuestro país hay otros países que no tienen tanta lejanía pero nosotras casi todos los mapas de género a nivel nacional y provinciales arrojan números que todavía son alarmantes les diría a esta altura de los debates vinculados con igualdad más o menos el 30% de las mujeres acceden a cargos de magistratura en relación a un 70% de varones y esto va reduciéndose en la medida en que vamos subiendo en la escala jerárquica cuanto más jerarquía el sistema de justicia menos mujeres hay hasta llegar a la corte de suprema donde solo hay una mujer en casi todas las cámaras en fin se va achicando digamos la brecha con lo cual hay un enorme desafío que está digamos dando vueltas distintas modificaciones pero hay que pensar seriamente a ver cuáles serían estrategias eficaces para intervenir sobre este aspecto y el segundo se vincula con algo que es un poquito más lejano a los discursos usuales de la democracia paritaria pero que tienen que ver con qué significaría el impacto del acceso de más mujeres al sistema de justicia en relación con el cumplimiento del rol del propio sistema de justicia ¿no? ¿cómo se produce? ¿cómo se hace para capitalizar para que derrame bondad en un punto el acceso de más mujeres a la justicia a la hora de desarrollar una justicia con perspectiva de género que es la demanda más potente que hoy tenemos a mí me parece que hoy la interpelación que está recibiendo la justicia es muy fuerte y necesitamos que haya más mujeres en la justicia porque esto tiene que ver centralmente con el derecho de las mujeres a acceder de manera igualitaria a cargos de decisión pero también necesitamos una justicia que sea en un punto un servicio eficaz en términos democráticos también para las mujeres hoy la justicia responde de manera diferencial a los varones y hacia las mujeres hoy también estamos lejos de ser izón tenemos un sistema judicial que es exclusivo que es revictimizante está plagado de sesgos discriminatorios hacia las mujeres y también hacia las personas lesbianas gays travestis y trans es un sistema conservador en fin hay muchísimos déficits intrínsecos al cumplimiento de servicios de justicia que son un desafío enorme en términos de la democracia paritaria entonces me gustaría tener como en el horizonte ambas cosas por un lado el acceso de las mujeres a la magistratura o a los cargos de decisión o a los espacios de decisión para la transformación del sistema de justicia y por otro lado que necesitamos además de mujeres ocupando esos roles para que la justicia se transforme en un servicio eficaz y democrático en términos igualitarios también para las mujeres y la población LGTBI y en ese sentido sí contarles ya hablando un poquito de los trabajos que tenemos desde el Ministerio Público Fiscal y desde la UFM en particular con Eurosocial que Eurosocial nos viene acompañando hace ya bastante tiempo en uno de los ejes de trabajo centrales que hemos tenido en la unidad que ha sido el desafío de adaptar el modelo latinoamericano de investigación de femicidios a nuestro país primero esto es un trabajo que se inició en el 2017 y 2018 Argentina fue el primer país en adaptar este modelo latinoamericano hasta ese momento era un terreno prácticamente inexplorado digamos un desafío enorme una vacancia enorme porque sabemos que en la región nuevamente la respuesta del sistema de justicia a la investigación y a la sanción de los femicidios con enfoque de género y de manera eficaz también es una deuda pendiente bastante enorme entonces Argentina fue el primer país en hacerlo a partir de la aprobación de ese protocolo que elaboramos en conjunto con Eurosocial y en apoyo de otras mujeres el camino que se inició es un camino de trasladarlo y llevarlo y socializarlo hacia todas las provincias de nuestro país Argentina además es un país federal con lo cual enfrenta un desafío adicional que implica socializar de manera no jerárquica instrumentos de estas características al resto de las provincias en ese camino estamos por la mitad recién 11 jurisdicciones tienen protocolo de investigación de femicidios refíjense que pese a la enorme demanda social que hay con este tema esto que mencionaba Victoria en el 2015 tuvimos el momento de ni una menos donde la demanda y el mensaje fue ni una mujer muerta más ni una mujer menos por asesinatos violentos en nuestro país desde ese momento hasta ahora hubo profundas transformaciones enormes pero hasta el día de hoy estamos en el 2021 recién la mitad de las provincias tienen protocolo de investigación de femicidios fíjense todo lo que nos falta puertas adentro lo mismo hacia el exterior de nuestro país argentina el ministerio público de argentina desde septiembre del año pasado coordina la red que es la red especializada en género de la IAM que es la asociación iberoamericana de ministerios públicos de toda la región fíjense todas las posibilidades de trabajo que tenemos ahí es donde se nuclean todas las fiscalías especializadas de toda la región así que ese es un espacio que también Eurosocial viene acompañando desde el momento en que se creó cuando era un grupo de trabajo ahora se transformó en una red y la apuesta a ese espacio de trabajo ha sido una enorme decisión creo yo desde Eurosocial por la potencialidad que tiene de transformación el funcionamiento del sistema de justicia en ese ámbito no quiero ser demasiado extensa y abundar con detalles pero para que ustedes sepan más o menos cuáles son las líneas de trabajo centrales y la potencialidad que tiene de intervención sobre los déficits del sistema de justicia ese espacio en primer lugar se está trabajando para que así como Argentina adaptó el protocolo de investigaciones de homicidios todos los países de Iberoamérica incluyendo España Portugal tengan protocolos de investigación de estos casos esto en qué impacta en qué debiera impactar en que primero en reducir la impunidad de los crímenes contra las mujeres y población LGTBI y después subir los niveles de eficiencia reducir la impunidad en estos crímenes hoy estos instrumentos han sido creados y adaptados por algunos poquitos países más Colombia está a punto de aprobarlo Guatemala lo aprobó El Salvador es un punto de trabajo Uruguay también y a poquito desde ese espacio de la red estamos expandiendo esta herramienta el segundo eje de trabajo también vinculado con homicidios es explorar una línea que está bastante poco también explorada en la región que tiene que ver con investigar el nexo que hay entre las muertes violentas de mujeres en contexto de criminalidad compleja o de criminalidad organizada en general estas muertes por lo menos en su aspecto vinculado con la violencia de género están invisibilizadas o son investigadas como crímenes comunes ordinarios en el marco de investigaciones por narcotráfico por trata de personas o son investigadas de manera aislada y autónoma de estas investigaciones y no se da cuenta de lo que significa la violencia diferencial que sufren las mujeres en el contexto de criminalidad compleja este es un punto que les digo porque estamos en un camino inicial y hay muy poca bibliografía sobre el tema hay muy poco trabajado muy poca información así que este es un segundo desde que vamos a trabajar el tercero es lograr una medición común por lo menos con un piso común de los femicidios hoy en día la información a nivel regional la colecta Cepal Cepal también está trabajando en un medidor común y en conjunto con Cepal estamos trabajando pero hoy la forma en que tenemos de medir los femicidios es absolutamente disímil en todos los países de la región algunos miden femicidios íntimos otros miden femicidios de manera más amplia pero aún así se basan en las calificaciones jurídicas de los casos con lo cual tenemos una enorme cantidad de cifra negra que además está vinculada con la disfuncionalidad del sistema de justicia allí donde hay casos de muertes violentas de mujeres por razones de género que el sistema de justicia no califica como tales o no investiga o quedan impunes esos casos no se cuentan y no sabemos la dimensión total de los femicidios esa es la importancia y la trascendencia que tiene alcanzar una medición común o un lenguaje común en materia de femicidios en toda la región no es fácil nada fácil por las disimilitudes normativas y las realidades de cada país luego un trabajo que estamos recién iniciando y que también está bastante poco trabajado tiene que ver con violencia sexual y aquí también hemos ya tenido conversaciones con Eurosocial para apoyar este proyecto nuestro país no tiene guías de investigación de delitos sexuales sabemos porque lo vemos incluso en términos de comunicación pública ya termino en términos de comunicación pública lo que significa la investigación y el acompañamiento de víctimas de violencia sexual también tenemos profundos déficits de respuesta en este ámbito muchas mujeres y muchas personas víctimas de abuso llegan muy tardíamente a una justicia que suele ser absolutamente revictimizante tortuosa en fin tiene muchísimos problemas en la respuesta de los felices sexuales también las investigaciones son ineficientes por eso hay un índice muy alto no solo de cifra negra por falta de denuncia sino también de archivo y sobrecimiento de estos casos por falta de prueba fíjense lo importante que es tener una herramienta de investigación que vaya a intervenir sobre estas formas necesitarias de investigación y de sanción de estos crímenes y por último la última línea de trabajo central que tiene la red especializada en género es la transversalización del enfoque de género a todos los ministerios públicos al interior de los ministerios públicos eso tiene que ver no solamente con la forma en que se investigan los casos sino también con un montón de cuestiones no solamente vinculadas con el acceso a la magistratura la igualdad dentro del organismo sino también a la formación en género la capacitación permanente del personal y al abordaje de un tema que en todos los ámbitos de poder es muy dificultoso de abordar que tiene que ver con la violencia sexual y el acoso la violencia laboral hacia las mujeres en un organismo absolutamente general este trabajo se hace desde la dirección de políticas de género en nuestro organismo que está a cargo de Romina Celisky y también va a ser uno de los temas de agenda me quedo sin tiempo pero esto es a grandes rasgos el trabajo conjunto que hacemos desde el ministerio público fiscal con el apoyo de Eurosocial y no me quiero dejar quiero despedirme agradeciendo una vez más la apuesta de Eurosocial por estos espacios porque tienen mucha capacidad de incidencia en la transformación del funcionamiento del sistema de eficiencia gracias muchas gracias Mariela bueno muchas gracias a las tres han hecho una historización un recorrido por las situaciones de los distintos poderes del poder legislativo específicamente la Cámara de Diputados y Diputadas Victoria un recorrido más amplio mostrando los tres poderes y Mariela compartiéndonos qué pasa en el ámbito del ministerio público fiscal y las distintas líneas de acción les recuerdo que tienen el chat habilitado para hacer comentarios o preguntas a nuestras panelistas que los recuperaremos al final de este encuentro ahora le devuelvo la palabra a Leticia Benedet que ella es experta para el área de políticas de igualdad de género de Eurosocial más para dar inicio al siguiente panel Muchísimas gracias Jimena estamos dando inicio entonces al siguiente y último panel desafíos de la democracia paritaria en Argentina y América Latina desde la perspectiva de diversos actores y vamos a tener a las expertas de Eurosocial Verónica Pérez Bentancur es doctora en ciencia política y Beatriz Llanos doctora en gobierno y administración pública empezaremos este panel con las palabras de Verónica Pérez Bentancur ella es doctora en ciencia política por la Universidad Torcuato de Itela de Argentina en 2019 es especialista en participación política de las mujeres leyes de cuota y paridad y ha trabajado como asesora en estos temas en diversos organismos nacionales e internacionales adelante Verónica encendé tu micrófono Verónica disculpas estaba silenciada ahora sí decía que es un honor para mí estar en este conversatorio en este seminario hoy y que agradezco muy especialmente a las autoridades argentinas a las autoridades de la Unión Europea y al equipo de Eurosocial más por la organización de este evento y la invitación yo quería centrar mi breve exposición en algunos de los desafíos que presenta la democracia paritaria en Argentina uno de los países en realidad quizás el país que más ha avanzado en términos de sus reformas legislativas para promover una democracia paritaria aún cuando las cifras de mujeres en el Parlamento Nacional no están a la cabeza del ranking de América Latina sin embargo voy a conversar un poco sobre esto más adelante sin embargo Argentina es el país que en términos normativos ha hecho los avances más sostenidos en el tiempo y que han generado una transformación relevante aún cuando existen nudos críticos entonces voy a dividir mi presentación en tres grandes puntos en primer lugar manejaré algunos conceptos en segundo lugar voy a hablar muy brevemente sobre los avances normativos en torno a la democracia paritaria en Argentina y finalmente me quiero centrar en algunos nudos críticos que tiene la implementación de la democracia paritaria en el país entonces a ver como un poco ya se ha comentado el movimiento por la paridad surge en Europa en la década del 90 con una idea fuerza por detrás que es superar la idea de las mujeres como categoría social es decir superar la idea de concebir a las mujeres como una minoría y pasar a entender que las mujeres son la mitad de la humanidad y en tanto tal entonces el estatus de ciudadanía de las mujeres incluye necesariamente la participación equilibrada en los más diversos ámbitos tanto sociales económicos como políticos en ese sentido la paridad como principio normativo intenta busca ser superador de las cuotas y esto tiene por detrás una característica muy relevante que es la paridad busca igualdad de resultados y es permanente y en ese sentido se diferencia del techo que imponen las cuotas que también originalmente fueron consideradas como medidas temporales entonces en definitiva la paridad busca alcanzar lo que se conoce como la verdadera inclusión política es decir superar esta brecha entre derechos formales y derechos reales en términos entonces esto si bien esto es en términos normativos la paridad en términos pragmáticos se ha ha aterrizado en una variedad de reformas constitucionales electorales pero también burocráticas y también en ámbitos económicos que han intentado avanzar en resultados paritarios en términos pragmáticos en América Latina el el movimiento paritario ha involucrado el accionar de diferentes grupos que han actuado mancomunadamente y esto puede verse en el proceso hacia la paridad de Argentina en los últimos años pero también el de la cuota en la década del 90 que ha involucrado activistas feministas mujeres políticas académicas y también organismos de la cooperación internacional en América Latina digamos el principio paritario aparece expresado en dos grandes documentos el consenso de Quito en 2007 y más recientemente la declaración del Parlatino y en términos pragmáticos el principio paritario se ha expresado en una variedad de reformas como decía electorales en la actualidad ocho países han adoptado algún tipo de ley de paridad el último en la cola de estas reformas ha sido Argentina pero también han habido reformas partidarias que incorporaron la paridad de forma voluntaria por ejemplo en Uruguay el Frente Amplio en el 2018 la literatura comparada muestra no hay duda sobre esto la paridad y las cuotas como el camino previo a la paridad funcionan son la vía rápida para aumentar la presencia de mujeres en cargos en altos cargos electivos y no existe demasiada controversia respecto a esto aún cuando el impacto de la paridad y previamente el impacto de las cuotas está mediado en particular por algunas características de los sistemas electorales esto implica que la paridad que busca alcanzar igualdad de resultados no siempre lo logra y esto depende de cómo se amalgaman las normas las leyes de paridad con elementos previos de los sistemas electorales en particular los tamaños de los distritos los tipos de listas y la fragmentación partidaria de los sistemas entonces como decía Argentina ha sido pionero en esto y me voy voy a ir rápido por esta por esta por esta sección porque Victoria ya hizo un raconto el avance si consideramos el camino hacia la paridad como un proceso de largo plazo en Argentina podríamos marcar el inicio a comienzos de la década del 90 cuando el país vota la ley de cuotas durante el primer gobierno de Carlos Menem y es el primer país en el mundo en tener una ley de este tipo esto ha supuesto una serie de sucesivos pasos legislativos y que también involucran la aplicación de la ley de cuotas en el 93 después múltiples reformas a esa ley para que se amalgamara mejor y funcionara mejor con el resto de los elementos del sistema electoral argentino luego hay una ola de cuotas provinciales después hay leyes de paridad provinciales y finalmente como decía Victoria hace un rato la ley nacional de paridad que se aplica por primera vez en las elecciones pasadas de 2019 este camino hacia la paridad o este camino que ha profundizado la inclusión política de las mujeres en Argentina ha tenido resultados y esto es evidente si miramos los datos desde la década del 90 hasta la actualidad el aumento de la presencia de legisladoras nacionales en ambas cámaras ha sido sistemático entonces este es un dato contundente que está en línea con la evidencia comparada de aplicación de leyes de reformas de este tipo en otros países sin embargo como vemos en la última medición de 2019 que es cuando se aplica por primera vez la paridad en las elecciones de renovación donde se renueva la mitad de las cámaras del parlamento argentino bueno claro sigue habiendo una brecha como se mencionaba hace un rato no se alcanzan niveles paritarios aunque las tasas de presencia de mujeres en el parlamento son muy altas de las más altas de la región superando el 40% ¿por qué no se logran resultados paritarios? bueno en primer lugar porque en 2019 se renovó la mitad de la cámara y no su totalidad el proceso entero lo veremos este año entonces ahí podremos evaluar mejor pero también hay otra explicación que está relacionada a la confección de las boletas de votación a las listas electorales y a cómo esto funciona con el resto de los elementos del sistema electoral hay un punto crítico en todos los países que utilizan paridad y previamente utilizaron cuotas o utilizan cuotas que es el lugar que ocupan las mujeres en la oferta electoral es decir para que se produzcan resultados paritarios no alcanza con que las boletas o las listas sean paritarias en su totalidad sino que es necesario que hombres y mujeres ocupen los mismos lugares los mismos lugares relevantes en esas boletas si ustedes se fijan en el gráfico 3 el gráfico 3 muestra las boletas encabezadas por mujeres según cámara y competitividad de la boleta entendiendo dividiendo boletas que ganaron bancas que son las que aparecen como ganadoras de las que no ganaron bancas entendiendo que este es un indicador de competitividad es decir las boletas que ganan bancas son aquellas que a priori ya se consideran más competitivas como muestra el gráfico 3 en las primeras dos columnas dividiendo cámara de diputados y senado en realidad el encabezamiento de mujeres en las boletas es minoritario es decir solo un 23,6% de las boletas a la cámara de diputados estaban encabezadas por mujeres y eso es menos aún en el senado donde representaban un 16,7% entonces esto ya es un dato pero por otro lado si dividimos las boletas que ganaron de las que no ganaron vemos que las listas ganadoras en la cámara de diputados solo un 19,2% estaba encabezado por mujeres frente a un 27,3% de las que perdieron y algo similar ocurre en el senado un 6,7% de las que ganaron estaban encabezadas por mujeres frente a casi un 24% en la cámara en el senado la misma tendencia podríamos ver y esto me lo paso rápido por el tiempo la misma tendencia podríamos ver si desagregamos esto por distritos es decir según tamaño de distritos distritos chicos a la cámara de diputados y al senado medianos y grandes pero quisiera comentar cómo son estos datos desagregados por grandes bloques si vemos en la gráfica siguiente la gráfica 5 ahí sí tenemos boletas encabezadas por mujeres según los dos grandes bloques partidarios el frente de todos el bloque a la centro izquierda actualmente en Argentina y juntos por el cambio el bloque a la centro derecha si bien en ambos bloques el porcentaje de listas encabezadas por mujeres es minoritario hay un porcentaje mayor de listas encabezadas por mujeres en el frente de todos que en las listas que integraron las boletas que integraron juntos por el cambio esta no es una característica de los partidos de Argentina en realidad esta es una práctica de los partidos en el mundo en particular en América Latina cuando implementan este tipo de acciones afirmativas por ejemplo en Uruguay en el mismo se celebraron elecciones el mismo día que en Argentina en 2019 también para elegir al parlamento y al presidente y hubo un partido el frente amplio en Uruguay no se usa la paridad pero si hubo un partido el frente amplio utilizó la paridad para la confección de sus listas de forma voluntaria si pensamos que el frente amplio es el partido de izquierda que ha impulsado la mayoría de las reformas legislativas que tienen que ver con los derechos de las mujeres en los últimos 15 años algunas de ellas con gran radicalidad como la ley que despenalizó el aborto o el sistema nacional de cuidados podríamos pensar que el frente amplio es un caso donde debería haber muchas mujeres encabezando muchas listas encabezadas por mujeres en la medida en que es un partido que tiene teóricamente alta sensibilidad hacia las cuestiones de género sin embargo en las elecciones de 2019 solo un 23% de las listas del frente amplio estaban encabezadas por mujeres un porcentaje muy similar a lo que vemos en los partidos argentinos y existía la misma tendencia entre listas ganadoras y no ganadoras finalmente otros nudos críticos entonces este es un punto duro de la paridad otros puntos duros de la paridad para retomar algunos de los puntos de los que hablaba Victoria al comienzo es bueno cuando se aplican leyes de paridad una o de cuotas anteriormente una cosa era mirar era bueno qué impacto tiene esto en términos de las tasas de presencia de mujeres en los órganos legislativos pero qué ocurre a nivel sistémico también qué ocurre en términos de carreras es decir hay contagio hay en la medida en que las mujeres ingresan masivamente a los órganos legislativos eso se contagia a otros cargos del sistema bueno la evidencia en realidad muestra que eso no es tan así y más bien la evidencia sustenta lo que decía Victoria al comienzo que es que las mujeres se concentran en los ámbitos legislativos pero están ausentes de los ámbitos ejecutivos y en particular están ausentes de aquellos cargos que son más valorados por los políticos hombres en 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 el sistema el otro punto es qué ocurre al interior del congreso no ok existe paridad hay muchas mujeres que ingresan a los parlamentos que ingresan a los congresos pero qué lugares ocupan dentro de las posiciones de poder que existen en los congresos eso se modifica con la paridad bueno en realidad existe evidencia en otros países de que esto no es tan así y de que las mujeres como decía Gisela en realidad ocupan o están concentradas en algunos lugares los lugares de menos poder están menos tienen menos presencia en las presidencias de comisiones y en particular en las comisiones importantes de los congresos hay otros hay otros nudos críticos que también aparecen cuando la paridad cuando la paridad se empieza a implementar por ejemplo la violencia política que como se mencionaba también al principio que enfrentan las mujeres una vez que ingresan masivamente y que daña también sus carreras y su posibilidad de incidir en los ámbitos en donde son electas pero bueno digo estos son algunos de los problemas duros que quería mencionar que creo que son importantes atender cuando se evalúan la implementación de leyes paritarias muchas gracias excelente presentación verónica muchísimas gracias por tu claridad conceptual en las ideas por mostrar parte del resultado de tus investigaciones en perspectiva comparada justamente de argentina con otros países le damos ahora la palabra a Beatriz Llanos ella como les decía es doctora en gobierno y administración pública por la universidad confrutense de madrid máster en comunicación política e institucional por el instituto universitario ortega y gasset y abogada por la pontífica universidad católica de perú lleva casi 15 años coordinando diversas iniciativas diseñando y ejecutando proyectos de carácter interagencial y realizando consultorías e investigaciones para organismos internacionales orientados a promover la igualdad de género la participación y representación política en américa latina actualmente se está desempeñando como experta de eurosocial en el área de políticas de igualdad de género adelante entonces Beatriz con tu presentación muchísimas gracias Leticia muchas gracias también agrosocial esta iniciativa que está en la que están involucradas ministerios de las mujeres géneros y diversidad el ministro del interior y la cámara de diputados mi presentación va a ir en clave de mirada regional comparativa que es el abordaje en el que me he venido desempeñando yo les quiero mostrar algunas tendencias de la participación política de las mujeres pero también algunas resistencias porque los cambios son fenómenos complejos quiero también compartir con ustedes algunas evoluciones del concepto de paridad en lo político electoral quisiera también hablar de algunos algunos elementos estructurales sobre todo en el contexto de la pandemia de la COVID-19 y luego pasar a algunos desafíos que afronta la región y ustedes van a ver que son muy comunes a cada uno de los países y también hay coincidencias con lo que ya se ha señalado si pudiéramos pasar a la primera lámina por favor sí bueno básicamente creo que ya se ha mencionado pero quisiera señalar cuál es digamos cuál es el paraguas cuál es el anclaje del cual nosotros partimos la democracia paritaria se ha posicionado en América Latina como un horizonte político es una expresión de la necesidad de avanzar hacia una igualdad sustantiva lo que implica además que los estados están comprometidos con el cumplimiento de una serie de convenciones internacionales y una agenda regional de género que empieza en el consenso de Quito y abarca hasta el consenso de Santiago como se ha mencionado la paridad se entiende además en este concepto de democracia paritaria como una medida democratizadora como la búsqueda de un equilibrio entre hombres y mujeres en el ejercicio del poder como un nuevo contrato social para todos los ámbitos de poder pero además quisiera hacer también un énfasis que se hizo al inicio de este diálogo en el sentido de que también tenemos que abarcar la esfera privada porque la esfera privada es donde nacen todos los desequilibrios estructurales que luego van a impedir una participación política efectiva entre otros factores y requiere de un estado responsable e inclusivo que trabaje por la igualdad no solo en los derechos políticos sino también en otros derechos interrelacionados entonces este es el horizonte en el cual está la región en este momento en la segunda lámina quisiera brindarles algunas cifras de lo que ha sido la evolución digamos nosotros ya se ha mencionado en 1991 Argentina regula la primera normativa de cupo o de cuotas y en ese momento la participación si ustedes pueden ver en diferentes niveles estaba en su digamos en torno al 10% respecto de parlamentarias ministras y concejalías estamos entre el 9 y el 14% hay una clara brecha en ese momento respecto de las mujeres en alcaldías y luego vamos a tener una evolución hasta el año 2019 que hemos podido medir con un estudio que hemos hecho en el marco del proyecto Atenea que se llama surcando olas y contra olas lo que vamos a tener es que históricamente ha habido un incremento se ha triplicado la participación de las mujeres en varios niveles tanto parlamentarias ministras concejalías estos son promedios regionales por supuesto hay países que están por encima y hay países que están claramente por debajo y con déficit más acuciados pero lo relevante es que en este momento a pesar de estos avances el nivel donde menos se ha avanzado y donde diríamos que tenemos y observamos un techo muy claro es el nivel de los ejecutivos locales es decir las alcaldías que solo han pasado del 5% al 13% en las mediciones que nosotros hemos realizado de manera histórica ¿cómo podemos caracterizar estos primeros datos? ¿cómo podemos profundizar un poco en lo que ha sucedido en la región? es la siguiente lámina básicamente tenemos que decir que la panorámica en la región por favor si podemos avanzar a la siguiente lámina no es igual en todos los países nosotros en este momento respecto de las medidas que se han implementado tenemos tres escenarios escenarios de países con paridad escenarios de países un escenario de países que todavía están dentro de la regulación de cuota y todavía tenemos dos países en América Latina que no tienen ni regulación de cuota ni regulación de paridad en ese sentido lo que es perdón la anterior lo que se busca es la igualdad de resultado y claramente las cifras muestran que los países que han tenido los mejores desempeños son aquellos que han regulado la paridad obviamente esto depende de dos factores el diseño de la propia medida y los factores que Verónica ha añadido del contexto institucional en donde se aplican estas medidas claramente los avances están en el ámbito legislativo y también están en el ámbito de lo local en las concejalías pero hay contrastes con otros poderes los poderes judiciales y electorales presentan techos de cristal más acuciados hay mejoras en el poder ejecutivo sí pero estas estas mejoras son digamos no son sostenidas necesariamente porque dependen de la voluntad de los partidos políticos que llegan al poder ejecutivo depende de si son más sensibles o menos sensibles con la igualdad porque en los niveles ejecutivos tenemos menos medidas de este tipo ya lo hemos dicho ejecutivos locales con graves déficits hay un grave déficit también respecto de la interseccionalidad es decir tanto las medidas de cuota como las medidas de paridad no han logrado armonizarse o permitir la participación de la diversidad de las mujeres y esto implica también un problema de ausencia de data las mujeres en su diversidad tienen más desventajas estructurales hay prejuicios más acentuados y estas medidas han tenido bajo impacto respecto de las diversidades de las mujeres y también tenemos otro desafío pendiente que es el tema de los partidos políticos que en su mayoría por supuesto hay excepciones pero en su mayoría tienen estructuras piramidales de poder con mujeres en las militancias en torno al 40 o 60% pero en la cima en los niveles ejecutivos pues se disminuye la participación de las mujeres y claramente lo que se ve es que los partidos han cambiado en la dimensión electoral por las medidas que se han tomado pero se resisten en sus estructuras organizativas o en sus reglas formales e informales siguiente por favor bueno también lo que quisiera señalar es que en lo que se ha avanzado mucho en la región es en la paridad electoral es decir en las nominaciones e incluso este concepto ha tenido también una evolución está en constante transformación nosotros bueno empezamos con las cuotas luego hemos avanzado hacia la paridad vertical con alternancia aquí hay países que tienen mejores diseños y hay otros países que tienen diseños más débiles fue lo que pasó también con los mecanismos de cuota es decir no basta con regular un porcentaje 50% 50% sino también tenemos que ver la existencia de sanciones tenemos que ver cuáles son digamos las válvulas de escape que se podrían presentar dentro del diseño tenemos que ver también si esto aplica en las elecciones internas o cómo interactúa la medida con las internas para que no se diluye en el camino en ese sentido como yo he dicho hay resistencias respecto de los partidos políticos y una de ellas es la que mencionó Verónica en su presentación es decir los partidos donde hay este tipo de medidas cumplen pueden cumplir con la cuota o con la paridad vertical e incluso con la alternancia pero las posiciones más altas las más codiciadas las más simbólicas son posiciones muy masculinizadas en toda la región en ese sentido la regulación en lo electoral ha avanzado como respuesta a estas resistencias en digamos en regular lo que se denomina la paridad horizontal es decir la paridad también en los encabezamientos esto ha sido avanzado por jurisprudencia electoral en México y Costa Rica pero recientemente Ecuador ya ha realizado una reforma legal para que haya paridad también horizontal y luego vemos también una expansión de la paridad en el sentido de digamos esta necesidad de que el concepto se aplique en todas las estructuras de poder político México ha avanzado a través de reformas constitucionales y legales hacia la regulación de la paridad en los tres poderes en los tres niveles de gobierno en los órganos autónomos en los municipios indígenas también está también incorporando y armonizando paridad con diversidad étnica y luego tenemos el ejemplo de Chile con la asamblea constituyente que va a ser una asamblea constituyente paritaria no solo en la nominación sino también en la elección por la fórmula que se ha diseñado para la composición de esta asamblea paritaria en ese sentido en la paridad político-electoral también vemos una evolución conceptual dentro de la región siguiente por favor bueno en la siguiente lámina porque tenemos el tiempo un poco ajustado yo quisiera también dar este mensaje el anterior por favor los cambios en realidad en la región no han estado exentos de situaciones de resistencia no podemos decir que los cambios son unidireccionales los cambios pueden también tener una serie de retrocesos y ha habido una serie de estrategias para evitar menoscabar revertir reformas legales que nosotros conocemos digamos ha habido una estrategia por ejemplo en el tema de los partidos políticos estrategias para revertir los impactos de las medidas que se iban regulando desde lo legal otra de las resistencias más profundas que se han presentado es el tema de la violencia de género hacia las mujeres en el ámbito político entendida como una violencia por razones de sexo que afecta el ejercicio de sus derechos políticos que tiene múltiples formas y como se ha mencionado puede ser desde violencia física hasta violencia económica y estamos observando mucho la violencia virtual por la digitalización de la política hay un mayor costo de las mujeres cuando hacen política la violencia puede alejarlas del ámbito público o puede también dificultar su desempeño por mencionar solamente un par de impactos en este sentido en la región se ha avanzado en la legislación desde leyes específicas como es el caso de Bolivia que fue el primer país que reguló este tipo de medidas hacia también digamos la incorporación de tipificaciones en leyes de violencia de género o también en aquellos países donde no había ley en la elaboración de protocolos tanto institucionales como partidarios para visibilizar sancionar y erradicar este tipo de situaciones y luego también no podemos olvidar que la región está avanzando en un contexto ¿cuánto tengo? ¿algo? Ok Ah, dale de la ruta por acá Continúo Por favor los cierran Gracias Bueno simplemente enmarcar también este ejercicio de los derechos políticos en un discurso una serie de discursos ultraconservadores que se están observando en la región que están planteando retrocesos a los derechos de las mujeres y que están tergivenzando las herramientas conceptuales que nosotros hemos utilizado como por ejemplo el enfoque de género para trabajar los impactos diferenciados entre hombres y mujeres y en ese sentido también el contexto democrático es un contexto complejo en este momento es una cosa que deberíamos tomar en cuenta En la siguiente lámina yo también quisiera situar el tema de la participación política en el contexto del COVID-19 ¿Por qué? Porque hay una estructura en la cual se ejercen los derechos políticos de las mujeres previa incluso al propio ejercicio de estos derechos y en ese sentido estas brechas que ya existían se han visto agravadas por esta pandemia hemos visto como diferentes informes de diferentes instituciones y organismos han señalado que la violencia de género se ha incrementado notablemente durante la etapa de pandemia y confinamiento con el incremento de diferentes expresiones de esta violencia yo las menciono aquí feminicidios violaciones desapariciones explotación sexual y también la violencia de las mujeres en lo virtual lo cual no es menor porque estamos en un contexto también de mayor virtualización de la política en el tema económico claramente todos los análisis señalan que el costo de esta crisis económica la están pagando en mayor medida las mujeres ahí tienen el dato del banco interamericano de desarrollo de cómo ha descendido la participación laboral femenina quienes ya estaban además de sectores más precarios tenían brecha brechada salarial o tenían incluso digamos una mayor menor tasa de ocupación económica y también está el gran tema del cuidado según datos de CEPAL ya teníamos una dedicación de las mujeres que era el doble o el triple que el de los hombres antes de la pandemia y la pandemia ha hecho que el hogar sea el centro de todo entonces las mujeres tienen que compatibilizar sus escasos tiempos para realizar diferentes tareas profesionales de cuidado bueno no voy a abundar porque aquí creo que muchas de las mujeres lo estamos experimentando entonces cuál va a ser el tiempo que las mujeres van a poder dedicar a las actividades políticas en medio de toda esta carga y en ese sentido yo quisiera terminar con algunos desafíos que combinan desafíos previos con desafíos que también nos marca la pandemia del COVID-19 en primer lugar creo que tenemos que apostar por seguir trabajando en lo estructural el tema del cuidado es muy importante todavía hay que seguir impulsando la centralidad en la agenda pública la valorización del cuidado y políticas estatales y también el tema de la economía incrementar el empleo femenino de calidad y por supuesto el tema de la violencia la violencia en general está siendo regulada ha sido ya regulada pero tenemos problemas de implementación de las políticas eso sucede con la violencia de género en general pero también con la violencia de género en el ámbito de lo político luego tenemos que mirar más allá de lo electoral por supuesto mirar ya se ha señalado otros poderes otros niveles de gobierno esa es la evolución que estamos viendo en la región y es también el resultado de la necesidad de corregir estas brechas que estamos viendo en otros poderes más allá de los legislativos luego tenemos que seguir trabajando en condiciones de igualdad es decir hay que nivelar el piso de la competencia en muchos países de la competencia electoral aquí hay varios temas a pesar de que se ha logrado la paridad en muchos de ellos o hay cuotas en realidad las mujeres presentan déficit en el tema del financiamiento de campañas también son víctimas de cobertura mediática sesgada por lo tanto tenemos que trabajar para que sea no sesgada tenemos que trabajar por un exceso o una vida política sin violencia por razón de género y tenemos también que trabajar en algo que es una demanda que estamos observando es decir hay una brecha digital de las mujeres previa a la virtualización de la política que se agudiza en este momento que la política se vuelve virtual luego también necesitamos trabajar en la igualdad de condiciones en el ejercicio del poder es decir creo que se ha presentado también varios datos respecto de bien las mujeres llegan pero en qué espacios están estas mujeres están realmente en aquellos espacios donde se toman las decisiones clave en los poderes públicos a los que llegan es decir pueden ejercer influencia pueden hacerlo sin violencia estos entornos institucionales donde ellas llegan son entornos propicios para su participación son temas también que tenemos que seguir trabajando y mirando más allá de la paridad en el acceso luego el tema de los partidos políticos la necesidad de transformar no solamente las reglas formales sino también las reglas informales que no están escritas y que muchas veces afectan desproporcionadamente a las mujeres y transformar una cultura organizativa y política claramente masculinizada el tema de la diversidad de las mujeres la interseccionalidad es decir las mujeres en función de las diversas posiciones que ocupan pueden sufrir más vulneraciones en sus derechos es un tema que es un gran desafío para la región el poder avanzar en esa dirección complementando con otras acciones afirmativas visibilizando el tema generando evidencia que es también un problema de la región y sobre todo de los estados porque quienes generan evidencia son los observatorios u otras iniciativas pero los estados todavía tienen que trabajar en este tema la cuestión de digamos los liderazgos transformadores es decir las mujeres llegan pero tenemos que avanzar de la representación descriptiva a la representación sustantiva se ha mencionado también es decir los intereses de las mujeres tienen que estar representados no nos podemos quedar en el acceso y en ese sentido hay que trabajar los liderazgos desde una perspectiva transformadora en la región se han dado una serie de leyes para orientar por razones de género el financiamiento público que se otorga a los partidos pero no siempre estas leyes han sido adecuadamente implementadas no siempre han tenido perspectiva de género y no siempre se han usado los fondos para los fines a los cuales tenían que ser destinados entonces la implementación sigue siendo también un desafío y por supuesto el fortalecimiento de habilidades políticas yo creo que las mujeres estamos sumamente capacitadas los datos de educación de las mujeres así lo muestran pero sin embargo hay determinadas habilidades políticas que al haber estado fuera de los espacios masculinos y de las formas de hacer política todavía hay que fortalecer y en ese sentido hay que fortalecerla pero con perspectiva de género y seguir trabajando también en las redes y alianzas que como decía Verónica han sido un pilar importante en la región para el impulso de transformaciones finalmente no debemos olvidar las transformaciones culturales es decir las leyes marcan un camino pero las leyes también tienen sus beneficios y sus limitaciones y la región necesita trabajar en el desterrar estereotipos de género hacia las mujeres y su diversidad que finalmente terminan impactando también en sus carreras políticas porque son jugadas con estándares diferentes a los de los hombres yo lo dejaría aquí creo que es una lista de desafíos que se tienen que trabajar no son todos por supuesto pero lo dejo aquí para poder conversarlo posteriormente muchísimas gracias excelente intervención Beatriz Llanos clarísima y colocando los contenidos que es muy importante tener en cuenta a la hora de pensar la democracia paritaria justamente y abordaste los avances y los nudos críticos en clave justamente regional muchísimas gracias ahora bueno estamos en la etapa de cierre y queríamos abrir justamente bueno hemos estado abierto durante estas dos horas queremos plantearle a las panelistas algunas preguntas que han surgido en cada uno de los bloques les pedimos a todas que se prendan sus cámaras ahora empieza la etapa entonces de comentarios preguntas y respuestas y después que las las mencionemos le vamos a pedir que el resto de las panelistas prendan sus cámaras Jimena te voy a dar la palabra para que nos cuentes algunas de las preguntas o comentarios que surgieron del panel anterior bueno Leti muchas gracias gracias a todos por todavía estar ahí tengo una pregunta para Victoria Mariela y Gisela sobre sus opiniones en relación a la importancia de la paridad política de género no solo para la efectividad del derecho de las mujeres a esta ocupación igualitaria de los espacios de poder político sino también para la toma de decisiones sobre los derechos e intereses de las mujeres no sé quién cuál de ustedes quiere arrancar y después tengo unas para Mariela si nos da el tiempo bueno arranco si quieren yo soy una defensora de la paridad creo que creo que es el piso que nos corresponde por el nivel de participación que detentamos en todas las organizaciones en los partidos en todos los ámbitos creo que ha tenido un impacto muy importante en el en la entrada más masiva de mujeres por lo menos en las listas en las listas electorales ahora sí creo que tenemos un desafío después como decía Beatriz en el ejercicio de los cargos en el ejercicio de la política y creo que que es un ámbito en el que hay que tenemos que trabajar más digamos tenemos que lograr construir mayor poder tenemos que lograr construir mayor decisión tenemos que manejar la política institucional de una manera más fuerte creo que es un proceso y bueno esperamos poder aportar nuestro granito desde el Ministerio del Interior para que crear las condiciones al menos del avance de leyes de democracia paritaria en las provincias que no han avanzado y también a nivel nacional por supuesto a mí lo que me gustaría sumar en relación a lo que pregunta Jim a lo que plantea Victoria tiene que ver también con con que la perspectiva de género tiene que ver con una manera de ver el mundo ¿no? con ampliar la mirada y que en cada uno de los lugares que nos ocupa y algo en relación a eso lo dijo Mariela también hoy en la justicia los lugares de toma de decisión que se ocupan y me parece que hay que poder también trabajar ahí desde que tiene que ver con incorporar la perspectiva de género en cada uno de los lugares que nos toca ocupar por eso cuando nosotras pensábamos en esto del ámbito legislativo de incorporar esta herramienta para incorporar la perspectiva de género en los proyectos que no solo tengan que ver con los derechos de las mujeres y diversidades sino también en toda la legislación me parece que también hay que poder trabajar ahí en nuestro lugar obviamente desde lo legislativo de poder incorporar esta perspectiva de género porque considero que ahí hay un cambio abismal así que bueno mi aporte va por ahí y seguir trabajando desde las áreas de género y también creo que la incorporación de la política trans es un desafío y también es una bandera que tenemos que poder levantar y acompañar y que va a traer mucha transformación en los distintos espacios en los que nos toca ocupar así que mi aporte va por ahí bueno a mí me parece retomo un poco la idea original mi perspectiva es desde el sistema de justicia donde yo creo que también la mirada tiene una dimensión política muy importante porque es un poder del Estado y un poder del Estado determinante a la hora de toma de decisiones y si lo que vemos dentro de este ámbito es que es cierto que el acceso de las mujeres a los espacios de magistratura está bastante rezagado pero además cuando en un segundo a nivel de análisis cuando además se trata de lugares que especialmente tienen algún impacto o a un nivel de decisión de mayor incidencia por ejemplo a cargo de organismos de manera más general como cabeza de organismos aún es más difícil ocupar esos cargos por parte de mujeres porque el sistema tiende a la expulsión porque cuando las mujeres no solamente son juezas o fiscalas sino cuando además tienen injerencia jerárquica sobre varones rompiendo un poco la jerarquía de género ahí se produce un cimbronazo un poco mayor pero además en un tercer nivel si quieren de análisis cuando esas mujeres que ocupan cargos de decisión osan tomar decisiones que son más disruptivas o más que conmueven más los cimientos digamos de un poder estático y conservador como el Poder Judicial aún más es lo que los repele lo que las repele el sistema o sea que me parece que trabajar en el acceso igualitario de los cargos tiene que tenemos que poder mirarlo en estas múltiples dimensiones para garantizar no solamente que accedamos a los espacios de decisión sino que también podamos tomar decisiones que sean realmente diferenciales en términos de la reformulación o la reconstrucción digamos del poder patriarcal en todos los órdenes y eso también se aplica creo a los otros poderes del Estado y a la política Muchas gracias a las tres tengo otra más si quieren contestar y después pasamos a Leticia y al segundo bloque nos preguntan digamos dice si bien en el ámbito público está mejor establecida la cuestión de la paridad por los avances que se han mencionado ¿cómo ven digamos la cuestión en el ámbito privado en relación a los procesos de selección de personal específicamente? Si quieren comentar algo en relación a eso No, bueno yo conozco muy poco la verdad el ámbito privado lo veo más como ciudadana que como funcionaria nosotros trabajamos en el ámbito de la justicia si se puede decir que me parece como en líneas más generales el movimiento de mujeres tiene una expansión más desde abajo hacia arriba que desde arriba hacia abajo las modificaciones y las transformaciones profundas que se están produciendo se están produciendo a instancias o a demanda del movimiento feminista y esto ocurre como ocurre de manera muchísimo más atomizada desde las bases hacia arriba se produce también tienen la virtud de producirse en ámbitos más como nichos en el ámbito de la justicia de la demanda fuerte del ámbito de la política que son las esferas del estado pero también en el ámbito sindical por ejemplo en el ámbito de las universidades en las escuelas en los espacios de militancia en la sociedad civil en general entonces me parece que esto tarde o temprano tiene que llegar al ámbito privado que por ahí recoge interpelaciones más de maquillaje como en las publicidades lo vemos hasta en las películas en las películas de Disney se está produciendo ese tipo de modificaciones pero hay que ver si esto llega nuevamente de una manera más profunda al corazón del ámbito privado que es donde está además donde radica el poder que no es nada fácil de conmover de ninguna manera la distribución la enorme distribución desigual del capital en todo el mundo es una muestra de que no va a ser tan sencillo acceder al ámbito privado pidiendo permiso bueno si les parece le pasamos la palabra a Leticia muchas gracias y disculpa Leti agradecer que ha habido durante todo el evento diputadas ha estado la diputada Massin la diputada Macha esas son las que yo he visto si ha habido alguna otra muchísimas gracias por su participación ellas son las las artífices fundamentales de todo el trabajo legislativo y de poder legislar con perspectiva de género que es que es el objetivo desde la cámara y desde nuestros espacios así que ahora sí Leti excelente buenísima noticia Jimena que bueno entre quienes nos están escuchando estén también las diputadas del parlamento argentino bueno ahora pasamos a las preguntas que se formularon algunas de las preguntas que se formularon para el bloque donde estuvo Verónica Pérez y Beatriz Llanos hay una primer pregunta para Verónica aparte de la sostenibilidad de las mujeres en las cámaras legislativas ¿qué impacto ha tenido esta mayor y permanente participación de las diputadas? ¿qué nos podrías decir al respecto? Bueno supongo que esa pregunta va dirigida al avance al avance de la legislación sobre derechos de las mujeres no ahí hay toda una discusión que es empírica y teórica respecto a qué hacen las mujeres una vez que ingresan y si que ingresan a las cámaras o ingresan a los gabinetes y si que ingresen más mujeres implica un avance en términos sustantivos lo que se comentaba hace un rato en términos de representación sustantiva en términos de políticas públicas que estén dirigidas al hacer avanzar derechos de las mujeres en múltiples ámbitos y ahí yo tengo dos respuestas para eso primero la evidencia comparada sí muestra que cuando ingresan las mujeres a estos ámbitos hay una tendencia a que se incorporen nuevos asuntos y a que avance cierta legislación no no en vano la legislación sobre violencia hacia las mujeres en América Latina empieza a avanzar cuando ingresan las mujeres masivamente las leyes de cuota lo mismo las leyes de paridad lo mismo Argentina es un ejemplo respecto a esto respecto a a cómo se gestó la ley de paridad en base a un esfuerzo mancomunado de legisladoras con activistas de la sociedad civil y con académica sin embargo el principio paritario o la cuota no implica en principio esto no está vinculado estrictamente si bien esto es deseable y puede ser deseable para nosotros y puede ser deseable para el movimiento feminista que se aplique la paridad o que se aplique la cuota digo la cuota y la paridad no buscan que entren mujeres a hacer tal cosa sino que lo que busca es que se achique la brecha entre los derechos formales y los derechos reales y en ese sentido debemos estar dispuestas y atentas a que cuando ingresan mujeres de forma masiva y esto empieza a ocurrir en algunos países donde empiezan a ganar partidos de derecha ultraconservadores también ingresen mujeres que son ultraconservadoras o incluso están más a la derecha que sus partidos y tengan una agenda que no solo no está acorde a la discusión sobre igualdad de género sino que es reactiva a esa agenda eso pasa en Uruguay en la actualidad pasa en Brasil y ocurre en el marco de un aumento de la presencia de las mujeres en los parlamentos entonces para mí ahí la discusión es mixta debemos esperar tendencias mixtas no sé si Beatriz tiene otra muchas gracias Verónica Beatriz si querés complementar algo pero tengo una pregunta para ti de otra índole bueno yo simplemente decir que coincido con Verónica y por eso creo que lo que podemos trabajar es dotar a las mujeres de determinadas herramientas para que incorporen la perspectiva de género no podemos efectivamente controlar las mujeres también tienen una ideología y las ideologías también son diversas coincido con el término deseable de Verónica y es un matiz que hay que introducir pero digamos nosotros podemos también trabajar para enseñar lo que es la perspectiva de género creo que hay que volver también a un poco de pedagogía que se ha ido se ha ido tergiversando el concepto desde otro tipo de discursos entonces podemos enseñar como las mujeres o trabajar voy a no decir enseñar pero podemos trabajar con ellas de qué se trata esto de incorporar la perspectiva de género en su accionar y como toda la evidencia muestra que los impactos las oportunidades de las mujeres son diferentes a la de los hombres ese es el tema del logro de la igualdad bien estamos ahí tenemos unos minutitos más hay una pregunta para Triqui Beatriz que tiene que ver sobre quisiera saber su opinión sobre utilizar un enfoque interseccional de raza etnia y género como criterio para la ocupación de espacios de poder político en las leyes de paridad política especialmente en América Latina sí bueno yo creo que lo mencioné entre los desafíos uno de los grandes pendientes es armonizar la paridad con otros criterios lo que se está trabajando en la región desde la interseccionalidad es bueno cómo hacemos para dentro de este marco de paridad regular algunas acciones y afirmativas que puedan incorporar la diversidad de las mujeres dentro de este paraguas paritario eso por un lado y por otro lado en algunos países que tienen circunscripciones especiales donde por ejemplo en poblaciones indígenas se eligen sus propias autoridades lo que se está haciendo es armonizar la paridad incorporar la paridad también en la elección de este tipo de autoridades entonces hay digamos estas dos vías las acciones afirmativas y la armonización por supuesto tenemos que armonizarla con todas las diversidades ese va a ser el desafío y es parte también de un nuevo proceso de innovación porque si por algo se caracteriza esta región es por la innovación en sus regulaciones y creo que esa es la siguiente fase para que la paridad alcance a la diversidad de las mujeres Perfecto Beatriz muchísimas gracias bueno estamos en una y veinticinco este tenía una última preguntita si puede ser bien cortita Beatriz aunque es una pregunta muy difícil ¿qué estrategias concretas se podrían implementar para erradicar la violencia política contra las mujeres comentario si básicamente bueno lo que se está haciendo en la región es la regulación de leyes estas leyes tienen que ser integrales es decir no solamente enfocarse en la sanción sino también en la prevención ha habido todo un trabajo previo de visibilización durante estos años con diferentes investigaciones que han brindado evidencia de la existencia del fenómeno la existencia de evidencia lo que hace es que se pueda trabajar por la generación de una política pública ya que hemos podido identificar un problema grave que afecta diferenciadamente a las mujeres y en algunos países como ya lo mencioné se regulan estas leyes integrales hay también desde la Comisión Interamericana de las Mujeres leyes modelo que ayudan a los países en una legislación integral esto puede ser a través de legislaciones específicas puede ser también a través de tipificaciones dentro de la ley de violencia de género puede ser también a través de la introducción de tipificaciones en códigos electorales hay una diversidad en aquellos países que han regulado pero también quisiera decir que en ausencia de leyes las instituciones tienen que ponerse a abordar este tema es decir hay todo un marco normativo internacional que obliga al Estado en su integralidad es decir no solamente al legislativo y las autoridades electorales de algunos países han tomado ese marco internacional y a partir de ahí han diseñado protocolos para poder trabajar todos estos aspectos de la violencia tanto la prevención como la denuncia como la sanción e incluso hay partidos políticos en algunos países que también han adoptado estos protocolos Excelente Beatriz muchísimas gracias por tu último aporte bueno estamos cerrando el evento muchísimas gracias a todas las panelistas las autoridades muchísimas gracias a quienes acompañaron durante estas dos horas el evento y bueno contarles que este evento fue grabado como ya comentamos y que va a estar subido en las redes sociales de Eurosocial va a estar en Twitter Facebook y en la página web del propio programa y también en las páginas web de las instituciones coorganizadoras socias en este evento como fue el Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad el Ministerio del Interior y la Honorable Cámara de Diputados de la Nación de Argentina muchísimas gracias y nos despedimos conmigo y la Honorable y la Honorable